Que Dios te juzgue, te castigue o te perdone Que el sol te abrace o te niegue su calor Y que la estrella que radiante te persigue Brille más fuerte o se apague el sol, Dios A Dios le dije muchas veces y a mis quejas Lo que me duele, tus infamias a mi amor Y ni el milagro y a tu amor reír me dejas Si tengo suerte pa' olvidarte solo Dios Te diré el alma lo más grande y más preciado Mi sentimiento, mi fe y mi devoción Y hasta la vida sin pensar te hubiera dado Que al fin y al cabo te había dado el corazón Y a mí te sueño ni llorando me desverro De vez en cuando tu recuerdo es un fulgor Ni te maldigo, ni castigo pido al cielo Se está muriendo por tu amor Ni te perdón, ni te odio, ni te quiero Y creo que el mundo como alguien es de los dos La paz del alma no se compara con dinero La paz del alma la regala solo Dios La paz del alma no se compara con dinero La paz del alma no se compara con dinero La paz del alma no se compara con dinero La paz del alma no se compara con dinero